Ok, mi querido Juan, empezamos contigo. Luis, vete con Suani a la cabina del silencio. Juanito, son 20 segundos, son 5 preguntas. Si no te las sabes, me dices paso. El tiempo corre cuando termino de hacerte la primera pregunta, ok Juan. Viendo hacia el frente, tiempo en el reloj. Mucha suerte Juan, y dice así. Alimento que te dan a probar en el súper. Paso. Lugar en donde te asignan número de asiento. En el banco. Platillo que consumen las familias los domingos. Chicharrón. ¿Qué comparte la gente en redes sociales? Noticias. Parte del cuerpo en la que pides masaje. ¿En serio Juan? ¿Era el más brillante de la familia que nos pusieron? Juan, ¿qué pasó Juan? No manches, te quedaste pasmado, no dijiste nada Juan. No, de veras, vamos a ver cómo nos fue en la encuesta. Vamos por 25 mil pesos, ¿verdad? Son 200 puntos que tienen que hacer entre tú y tu compañero, Juanito. Vamos a ver con cuánto vas a cooperar tú. Alimento que te dan a probar en un súper. Tú nos dijiste... Pues no nos dijiste nada, ¿verdad? Porque no te estaba llegando el agua. Ahora sí que al finaco. Vamos a ver, no nos dijo nada la encuesta. La siguiente, lugar en donde te asignan número de asiento. Tú nos dijiste... En el banco. Vamos a ver, la encuesta nos dijo... Cero puntos. Vamos muy bien, muy bonitos los dos ceros. Muy bien, ok. La siguiente, platillo que consumen las familias los domingos. Platillo. Tú nos dijiste... Chicharro no es un platillo, Juan. O sea, en buena onda. Platillo. Vamos a ver la encuesta. Nos dijo... Me recargo en la página. En buena onda, Juan. ¿Qué pasó, güey? O sea, estabas así como que se te fue el wifi bien gacho. La que sigue. ¿Qué? Comparte la gente en redes sociales. Tú nos dijiste... Noticias. La encuesta nos dijo... Juan, esto nunca había pasado, ¿eh? O sea, estás yendo en contra de todas las estadísticas de este juego, ¿eh? Se me hace que ya te vas a hacer bien famoso, Chihuahua. Verás, en serio. A ver, la última. Parte del cuerpo en la que pides masaje. Tú nos dijiste... La encuesta... La encuesta tampoco nos dijo... Señoras y señores, yo quiero dar un reconocimiento especial a Juan. Ya me hice famoso. ¿Por qué? Porque es la primera vez... La primera vez en la historia de este programa. Llevamos nueve años desde que salió este programa. Lleva muchos años en el mundo entero. Y jamás nadie en la vida había hecho puro cero. Entonces, aplauso para Juan. Aplausos. Ven para acá. Ven para acá tú. Ven para acá. En buena onda. Ven para acá. Mira. Normalmente aquí, la gente ya hizo sus 100 puntos. Ya si están muy guay, sus 80. Pero mira. Mira cuántos hizo, Juan. Mira. Sí, está bien. Está bueno. No, no, no. ¿Cómo que? No le aplaudas, güey. No le aplaudas. No le fomentes. Ah, ¿es tu papá? Sí. Ah, no. Pues entonces vete de la casa, entonces ya. Ok, Juan. No te preocupes. Vas a ser el más buleado de aquí en adelante. Juan. El de los cero puntos. Sí, señor. De aquí en adelante. Llegale. Es más, vete a tu casa ya. Llegale. Tengo una onda. Ok. Entonces, vamos a ver. Tienes que hacer 200 puntos tú solito. O es que ¿sabes qué? Estos son los papás de ahora que no les quieren dar todo hecho a los hijos para que aprendan a hacer sus cosas. Sí, sí, apuestas, sí. Nada más tienes que hacer 200 puntos, Luis. Total, ¿verdad? Tu papá ya hizo el ridículo, ¿no? Es lo único que hizo, pero bueno. Ok. La primera pregunta. Alimento que te dan a probar en un súper. Jamón. Ok. ¿Lugar en donde te asignan número de asiento? En el banco. Otro. En el cine. Platillo que consumen las familias los domingos. Charrón. Este, pizza. No, sí, no, sí es, sí son familia, me cae en serio. Y yo lo como, yo lo como eso. Luego, ¿qué comparte la gente en redes sociales? ¿Qué comparte la gente en redes sociales? Es que salió que me vas a comer chicharrón. Lo como yo chicharrón y le digo chicharrón. A ver, vamos a hacer un cáliz, como que a ver, la que sigue. Este, ¿qué comparte la gente en redes sociales? Fotos. Fotos. Y luego, ¿parte del cuerpo en la que pides masaje? En el chicharrón. En la espalda. En la espalda, ok, muy bien. Señores y señores, bueno, pues vamos a ver, pues vamos a ver nomás por no dejar que nos dijo la encuesta, ¿verdad? Vamos a ver. La primera pregunta fue sin alimento que te dan a probar en el súper. Tú nos dijiste jamón. Bueno, tenemos una buena noticia en la familia, por fin. Es la respuesta más popular, Luis. La encuesta nos dijo... 32. Ok, la siguiente. Lugar en donde te asignan número de asiento. Tú nos dijiste, carnal. En el cine. Nos habías dicho en el banco, igual que tu jefe. Me calles en serio, de veras. Luego, vamos a ver, la encuesta. Ah, no, ¿qué crees? Esa también es la respuesta más popular, carnal. No me haces. Bueno, 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 bueno. Lo que la vida no le dio a Juan, te lo dio a ti. La encuesta nos dice... 34. Muy bien. La que sigue. Platillo que consumen las familias los domingos. Tú nos dijiste... Chicharro. Chicharro. Ah, es que a lo mejor tú en salsa verde y tú en salsa roja. Sí, sí. Claro, claro. Es que eso es lo malo, carnal. Que nada más les daban puro chicharro. Y les llega nada más chicharrona al cerebro, carnal. No maces. Desde que nos quitaron la mamila. La encuesta nos dice... Luego, la número uno era barbacoa, ¿ok? La que sigue. Es como eso. ¿Qué comparte la gente en redes sociales? Tú nos dijiste, carnal. Fotos. Por ejemplo, él manda la foto de lo que se va a comer el domingo de su chicharron. Chicharron, 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 fuerzas. La encuesta nos dice... 29. Esa era la respuesta más popular, carnal. Y la última. Parte del cuerpo en la que le pides... En la que pides masaje. Tú nos dijiste... En la espalda. La encuesta nos dijo... 44. Ya nada más. Nos faltan 61 puntos. Ah, pero ya se acabaron las preguntas, carnal. Bueno, no importa. No se llevan 25 mil, pero se llevan 20 mil pesos. Sí, señor. Venga, venga, venga. Venga para acá la familia. Ya está aquí la familia Trujillo que viene a echar la reta. Pero eso, regresando aquí a Ciel Mexicano, nos dijeron. ¡Venga! ¡Gracias!